Ayer por la tarde tenía turno en el traumatólogo y bueno, me dirigí a la ciudad de Belville con una compañera porque ella justo también tenía turno con otro médico. En esa instancia me avisan que el médico estaba enfermo, por lo tanto yo espero a mi compañera. En el transcurso de esa hora me empieza a sonar el celular al hot night mío, privado, donde empiezo a abrirlos y me va poniendo transacciones, transacciones, o sea, empiezo a abrirlos y bueno, en uno dice expensas, en el otro deuda figura un nombre que es Martínez Carlos Maximiliano con número de Quill, todo, bueno, y es como que sacan de la cuenta corriente, vuelven a la caja de ahorro mío, de la caja de ahorro sacan todo directamente. Bueno, en ese momento no sabía qué hacer, sale mi compañera, entonces le digo, mira, ¿qué te pasó? Me dice, porque bueno, yo desesperada en realidad, ¿qué te pasó? Entonces le cuento y me dice, vamos de tu abogado. Bueno, nos dirigimos al abogado, mi abogado personal no estaba, pero estaba el compañero que siempre me atiende también y me dice, anda, y hace una denuncia judicial. Bueno, entonces me dirijo a Belville, me hacen una constancia de la denuncia con todos los MEI, donde yo tengo todas las transacciones que me han hecho, como que yo le hago a la otra persona. Bueno, en ningún momento miré los WhatsApp ni nada, bueno, y entonces la comisaria que me atiende en ese momento, suma, resta, todas las entradas, salidas, y sacando de la cuenta corriente, es como digo, sacan 28.000, ponen a la caja de ahorro, hacen un, o sea, manipulian un poco, digamos, las cuentas. Claro. Que esa cuenta corriente yo nunca la utilicé, es más, ni sé cómo se usa. Y bueno, y en un momento, pero eso fue un segundo, en un momento me sacan todo el dinero. Yo, ante ver todos estos MEI, llamo a mi hijo, a uno de mis hijos, y me dice, mami, bloquea la cuenta. Cuando entro a bloquear la cuenta, yo no tenía más el dinero. De ahí uno, a las 12 de la noche, nosotros nos depositaron el dinero de la jubilación como docente. Claro. Y el primero, o sea, ayer, a las 17 horas, yo ya no tenía más el dinero en mi cuenta. Anteriormente me habían mandado un WhatsApp, que yo nunca lo había visto, como que venía de desarrollo social, pagando a una suma, no me acuerdo en este momento de cuánto, por el COVID. Como yo no respondí nunca, porque lo vi después de todo esto que hice, me reenvían ellos el número de Quil con el nombre y el apellido correcto mío. Y debajo ponen Córdoba. Y esta mañana, a primera hora, me llego al Banco Provincia de Córdoba, donde me acerco a una de las personas de atención al público, y me dicen que ellos no me pueden tomar la denuncia. Dice, vos tenés, te damos un número y vos tenés que dirigirte, llamar a este número, y ahí te van a hacer una serie de preguntas. Me dijeron que esto lleva un proceso, más allá que me tomaron todos los datos, mi número de teléfono, que me van a mandar un mail, pero que lleva un proceso lento. Pero mientras tanto, no tenés dinero en la cuenta, lo perdiste toda la jubilación completa, digamos. Me sacaron toda la jubilación completa, me quedaron 240 pesos en la cuenta. Claro. Nada más, todo completo. Uno se siente impotente, mal, porque realmente que entren a la cuenta privada de uno, ya es de dudar. Porque, a ver, estamos hablando todo el tiempo, que sí, ojo con las estafas, ojo. Uno trata de no entrar en esas cosas, ni de comprar nada, para no tener ese tipo de problema, y resulta que vamos al banco y nos dicen que el trámite lo tenemos que hacer nosotros, donde nosotros estamos pagando un seguro en el banco provincia de Córdoba. Entonces, en realidad, digo, ¿dónde estamos parados en este país donde nos pueden entrar en una cuenta privada? En una cuenta corriente. Que hagan todo un manejo que ni uno a veces lo hace. Y bueno, ojalá, ojalá me lo puedan devolver, realmente, porque para eso uno está asegurado en el banco, uno paga un seguro, y que el banco provincia de Córdoba se haga responsable. Porque todo esto crea una situación mala, una angustia, impotencia, bronca, no sé cómo explicarlo en realidad, pero bueno, es muy doloroso que pase esto, porque en menos de 12 horas tenía la cuenta en cero.